Bien, son las 8 horas y 4 minutos de la mañana. Damos paso a la entrevista con la vicepresidenta de la República, Verónica Abad, quien además está designada por el Gobierno Nacional como colaboradora para la paz en Israel. Vicepresidenta, buenos días. Bienvenida a U Noticias. Muy buenos días, U S G TV Televisión. Pues qué grato poder estar con ustedes. Muchísimas gracias por su invitación y encantada de poder compartir con ustedes la información. De igual manera, vicepresidenta, le saluda a Javier Méndez y junto a mí también Valeria Gómez. Cuéntenos, en una entrevista, en una de sus últimas entrevistas, usted ha mencionado, o se ha referido a las acciones que el Gobierno de Daniel Novoa realiza para retirarla del cargo. Según una funcionaria, según varios funcionarios, incluyendo usted, ¿no? El presidente no se atreve a decir la verdad sobre los reales motivos de su ruptura. Pero, vicepresidenta, le pregunto, más de ocho meses de gobierno y nadie sabe la verdad, ¿cuál es ella? En realidad, tendríamos que nuevamente preguntarle a mi estimado Javier, porque yo ahora la verdad no lo sé, lo único que he escuchado, tal como ustedes, es muchas cosas contradictorias. Hoy en día es claro y abierto ya el ataque y la violencia que procura, no solamente él, sino todo un grupo y una estructura orgánica, pública, para poder sacar del camino una destitución, que es lo que obviamente desde un inicio claramente estaba establecido, pero que no lo avisaban, se escondían, ahora ya es abierto cuando cada día se acerca más al tema electoral, que en realidad es el medio del asunto. Toda esta persecución que hemos tenido, recordar al pueblo ecuatoriano que no solo han sido las presiones a través de un decreto inconstitucional, de enviarme y desterrarme a este país en donde estoy laborando, ahora en Israel, pues luego de eso encarcelan a mi hijo, amenazan en dañarlo, enviarlo a la roca, atropellando su legítima defensa, que hasta ahora seguimos en un ataque a la justicia, porque la jueza María Fernanda Castro Angos es prima hermana del abogado, que obviamente acusa a mi hijo, entonces estamos viendo que la justicia está tomada en realidad por el poder ejecutivo, y esto ya es alarmante porque en realidad se ha perdido el miedo o un temor que deberíamos tener a la justicia. Hoy el poder lo que está haciendo es que lo contrario de quitar una justicia independiente, y hoy tenemos justamente lo contrario. Ahora, intentan una mayoría luego en la asamblea para destituirme usando una fiscalía para cambiar mi delito, ¿verdad?, poner una jueza para que sea quitada mi inmunidad, tampoco lo pudieron. La asamblea sabe concretamente que el respeto a la Carta Magna, el respeto a nuestra Constitución, en realidad es lo que ordena y que va a dar siempre el equilibrio a una nación que quiere desarrollarse y salir de la pobreza y de todo el caos que tenemos dentro del Ecuador. Vicepresidente. Varias denuncias a través del Consejo de Participación Ciudadana con el señor Guarderas, este señor Peña Fiel, es decir, denuncias tras denuncias para quitarme del camino. No les ha sido efectivo nada de todo esto. Entonces, si usted me pregunta por qué razón, yo tampoco lo entiendo. Es un odio abierto ya, definitivamente, pero no sabemos el por qué. No nos dicen el por qué. ¿Y usted sabe el por qué? No, me pregunto también. No lo he hecho una vez, he hecho muchas veces durante todo este tiempo. He estado siempre invitado, abierta, para poder conversar, para poder dialogar, saber exactamente qué es lo que pasa. Porque, imagínese, yo estoy en un país, Javier, en donde hay una guerra, de verdad. Y aquí la guerra se arregla sobre una mesa, conversando y dialogando. Bueno, fíjese usted, hay un ministerio de gobierno llegado al despacho de la vicepresidencia con apenas cuatro metros de distancia. Es decir, el diálogo siempre por parte de la vicepresidencia ha estado abierto para poder entender y construir. Porque eso es lo único que el pueblo ecuatoriano necesita en este momento. Ahora, Verónica, usted ha mencionado en entrevistas también anteriores, y sobre todo antes de posesionarse en el actual gobierno, que Daniel Novoa siempre ha sido y siempre ha pensado usted que es un joven brillante, que nunca ha dicho nada contrario, que siempre le ha parecido un hombre inteligente, un hombre que admiraba por el concepto nuevo de crear la política, y eso quisiera seguirlo manteniendo. Siempre ha sido para usted un referente como presidente. Eso lo decía antes de posesionarse en el pasado mes de noviembre. ¿Cuál es su criterio de Daniel Novoa a día de hoy? El día de ayer estuve en entrevista a Javier y sigo pensando lo mismo y me da lástima. ¿Por qué un hombre joven con un futuro brillante podría ser, o podría haber sido, porque en este momento, en realidad ya hay acciones que tenemos adelante, y en realidad él se ha construido un paso, un camino innecesario, cuando podía haber sido completamente distinto? Es decir, haberle cumplido al pueblo ecuatoriano con lo que él ofertó, con lo que nos propuso a nosotros, yo me incluyo, porque yo también me siento engañada. Aquí hay que saber, los ecuatorianos, quién engaña a quién, quién nos engañó a quién. Y nosotros hemos estado dispuestos a cumplir el programa que nosotros planteamos a los ecuatorianos. No obstante, el decreto de haberme enviado en destierro a esta tierra, es porque definitivamente ya no estaba en el corazón de él cumplirles a los ecuatorianos lo que nosotros habíamos ofertado. Ahora, usted ha dicho que el gobierno la envió a morir en la guerra, Verónica, ¿no? Pero le pregunto, Tel Aviv está en el corazón del conflicto entre Israel y Palestina, y también, sobre todo, porque preocupa a los ecuatorianos, usted como conciudadana, ¿no? ¿Cuál es la situación donde usted se encuentra a día de hoy? El 13 de abril fue muy claro el ataque que nunca en la historia de este país se ha mantenido al recibir un ataque de 350 misiles desde Irán hacia varias partes de Israel, incluida Tel Aviv, en donde vivo, donde está la embajada ecuatoriana, y que lo que nos toca a todos los ciudadanos es correr a nuestros búnkers, ¿cierto? Para poder proteger nuestras vidas, y obviamente esto es el normal convivir de los ciudadanos, por lo cual los ecuatorianos no estamos acostumbrados a correr a un búnker ni tener un búnker cercano. En mi caso, tengo que correr un nivel hacia abajo para poder esconderme de cualquier alarma que constantemente se prende para proteger la vida de los ciudadanos. Entonces, contamos con una seguridad para todos los ciudadanos en Israel que funciona, por eso estamos aquí, y en mitad, por decir que no tenemos lo que vemos en imágenes, que muchas de esas en realidad no son ciertas. Basta vivir aquí para entender en realidad el constante peligro que también viven todos los ciudadanos en mitad de una amenaza constante. Entonces, por más que no esté en el corazón, como usted lo acaba de señalar, Tel Aviv no está en el corazón de la guerra, por decirle así, pues quiere decir que también Israel por todos los lados, ahora ya tenemos más fronteras abiertas. Recordemos que ahora tenemos una guerra con Hezbollah por el norte, tenemos Cisjordania por el lado, ¿cierto? Y también tenemos Gaza con Hamas. Su designación es como colaboradora para la paz en Israel. ¿Cuál es ese balance hasta el momento y cuáles son los logros que se ha podido dar hasta ahora con su presencia en Israel, vicepresidenta? La guerra sigue escalando desde conocimiento mundial. El decreto era enviarme para misión de paz como colaboradora para que no haya el escalamiento, ¿cierto? De la guerra, del conflicto entre Israel y Palestina. Pues creo que ya voy perdiendo el examen, ¿no es cierto? Porque esto fue ya en escalada. Como le indicaba al pueblo ecuatoriano, tenemos ya más frentes abiertos en este momento, que era el batalla por todos los lados. Y pues creería yo que si me va a juzgar, ¿cierto? De acuerdo a eso, pues en realidad lo que hace Ecuador es ocupar los espacios con mayor oportunidad para poder hablar del mensaje de paz, de que Ecuador es un país amigo con Israel, de que siempre estamos dispuestos a colaborar, a buscar esas cooperaciones que necesitamos en nuestra parte cultural, económica, agrícola, de formación, de educación tecnológica. Es decir, nos queda hacer presencia en este país con las diferentes autoridades, quien gratamente siempre están con las puertas abiertas para recibirnos como vicepresidenta del país. Ellos están conscientes de que aquí vive una vicepresidenta que nunca en la historia de este país se ha dado. Y por esa misma razón, pues, tenemos oportunidad de poder estar en constante comunicación con las autoridades de este país. Ahora, vicepresidenta, bueno, le saludo a Valeria Gómez. Un gusto tenerla aquí en Unoticias. Gracias. Ahora, si bien en este momento usted se encuentra como su único rol como embajadora de la paz en Israel, se vienen campañas, ¿no? Estamos a puertas de una próxima elección general, de las presidenciales con asambleístas, y se escucha de que el presidente Daniel Novoa podría ir a la reelección, ¿no? En el caso de que esto suceda, usted asumiría la presidencia debido a que él deberá pedir licencia para hacer campaña. Pero si bien la Constitución, esto es lo que menciona, varios ministros, incluso el mismo presidente, no están, muestran su rechazo a que usted asuma el poder realmente, ¿no? Incluso el viceministro de gobierno ha mencionado que de usted subir a la presidencia, usted cambiará toda la gestión que ha hecho el presidente, incluso retirar a algunos ministros. ¿Cuál es su respuesta a estas declaraciones, el viceministro? Bueno, acepto las declaraciones del viceministro Torres, ellos son libres de creer lo que ellos quieran creer, pero otra cosa es en realidad lo que dice la Constitución y el respeto a ella. Yo he sido respetuosa siempre de la ley, siempre de los espacios, mi tolerancia política siempre ha hecho que me siente a mesas de diálogos para poder entender problemas y poder resolverlos, que a la final eso es lo que somos y para lo que estamos los políticos, para resolver los problemas reales de un país que agoniza en pobreza y en falta de oportunidad. Así fue lo que presentamos, un proyecto claro enfocado a la seguridad, al empleo. Eso fue nuestra campaña política. Entonces, todos los valores y los principios que desarrollen eso y que apunten a eso tienen que ser bienvenidos y trabajados. El viceministro Torres dice que yo, pues no estoy a la altura de los principios. Yo sí quiero que me digan cuáles son los principios de ellos, porque está claro de que los principios que otorgamos para cumplir ese programa político no existen. No hay, no lo ha hecho. Eso es lo que nos ha demostrado hasta este momento el gobierno. Para destruir algo, hay que haber construido algo. Yo pregunto al pueblo ecuatoriano. ¿Se ha construido algo? En donde en este momento la canasta básica, por ejemplo, está en 800 dólares y dice que estamos perfectamente bien los ecuatorianos en su última entrevista. Entonces, es un gobierno que lo que ha hecho es que a través del engaño se normalice todo. No es normal que se violen de la Constitución de la República. No es normal, porque ellos lo hacen como que si fuera, hubiese formas, obviamente eso también lo repitió el presidente en su última revista, para encontrar los caminos. Todos los caminos en este momento apuntan justamente a una instrumentalización de la justicia. Aquí la política hoy la han judicializado. Bueno, fuera que los partidos políticos se dediquen a hacer lo que por correspondencia les toca a ellos, que es realizar la política pública. Hoy en día se resuelve todo en tribunales a través de una fiscalía, a través de jueces que claramente están llevados, no por la independencia, porque lo que estamos haciendo es enrumbando al Ecuador en un estado fallido. Para que haya un estado fallido quiere decir que al menos los tres poderes, que es el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial estén funcionando cada quien con sus funciones. Hoy en día ya no existe la justicia. Tenemos un estado camino a ese estado fallido. Ahora, vicepresidenta, han ocurrido varias situaciones entre el presidente y usted. Y ahora también está lo del caso Nene, pero muy independiente, que ya mismo igual vamos a analizar esto. ¿Usted va a ceder realmente a todas? Usted lo llama como un hostigamiento por parte del Ejecutivo. ¿Usted va a ceder realmente a ese hostigamiento o va a seguir la Constitución como usted menciona y va a subir la presidencia cuando haya campaña? Valeria, vuelvo a repetir las palabras lastimosamente y tristemente de un periodista. Dicen que estoy encaprichada con el poder. No es un capricho. Es lo que el orden constitucional requiere. El orden constitucional habló de que yo tengo que cumplir una función que me delegue el presidente. A pesar de que fue inconstitucional, yo salí del Ecuador anunciando a los ecuatorianos primeramente que no voy a ser parte del gobierno con todo lo que hicieron al dividirse el poder con algo que no habíamos contado ni propuesto a los ecuatorianos. Después de ello asumí mi responsabilidad y vine a trabajar y estoy trabajando y estoy en funciones haciendo lo que es guardando el equilibrio constitucional. Soy una respetuosa de la ley. Ahora, resulta ser que estoy encaprichada es decir que los votos de 5 millones de ecuatorianos hacia haberme colocado de manera independiente y por voto popular ahora no sirve. Ahora, yo no estoy de acuerdo digamos a los principios de ellos porque no sabemos qué principios son los que tienen. No obstante, no están ya de acuerdo cómo es que pueden usar a las personas porque lo que han hecho es estar usando usan el sentido de la paridad de una ley que marca una condición de igualdad ante la ley para qué ahora para poderla simplemente echar como que si no existiera pues no estoy dispuesta a renunciar por el mismo hecho de que tengo una responsabilidad con 5 millones de ecuatorianos. ¿Cierto? Entonces, obviamente no voy a dar gusto ni a los violentos que se esconden cobardemente tras las sombras justamente para irrumpir el orden y la paz en los ecuatorianos. Vicepresidenta, usted dice lo que está mencionando, pero también Daniel Novoa en entrevistas hace pocos días ha dicho que usted se va a ir solita, que al final todo cae por su propio peso y que quien la salva o quien la quiere salvar a usted es el viejo Ecuador y la troncha, palabras literales del presidente. En realidad, mire usted, señor presidente, parece que carece de conocimiento político, ¿verdad? Que todo lo quiere llevar definitivamente hacia un sesgo de odio, ¿sí? Hacia el resto de ecuatorianos porque no piensan como él, porque podemos nosotros por lo menos argumentar lo bien o lo mal que están haciendo. Todos los ecuatorianos tenemos la obligación moral, sin duda alguna, de cuestionar cualquier movimiento porque es el interés de los ecuatorianos. Están tomando acciones que se vuelven contra los ecuatorianos. ¿Cómo el ecuatoriano no va a criticar? Entonces, el ecuatoriano que critica se le pone en la bolsa de los enemigos y de lo viejo. Desde cuándo es viejo hablar la verdad. Desde cuándo es viejo transparentar todas las acciones. Desde cuándo es viejo y malo, ¿sí? Que las mujeres componen y hagan parte de un sistema democrático en donde podemos aportar también de manera igual y hasta muchas veces mejor que los hombres en administración pública? Por supuesto que sí. Entonces, estamos polarizando totalmente algo que no debería ser. Ahora, también Daniel Novoa dijo algo por lo menos curioso, ¿no? De que usted nunca negó que iba a darle el indulto al expresidente Rafael Correa, que usted hablaba de otra cosa, que miraba para arriba, para abajo, para los lados, que no sabía qué decir. Aclárenos eso, vicepresidenta. Tengo que aclarar algo, Javier, imagínese, él agarra una mentira a nivel internacional en donde declara que yo he sido nacido en el correísmo, he sido candidata al correísmo, y el ecuatoriano común tan solamente con digitar años atrás en nombre de Verónica Vado, usted va a ver en qué ala nací, a qué ala pertenezco y los valores que desarrollo y que voy a seguir desarrollando, que no voy a dejar de lucharlos, por supuesto que no, para mí la vida y la libertad de los ecuatorianos está sobre cualquier cosa, el defender los derechos naturales a los cuales siempre me he nombrado en mi carrera de 25 años política. Entonces, en realidad, el resto de seguirme metiendo en la misma bolsa para él parecer el salvador, en realidad estamos muy lejos de lo que la realidad del ecuatoriano dice y grita, porque grita a través de la migración, grita a través de la falta de oportunidad de los jóvenes, grita a través del hambre que tenemos y la inseguridad en las calles. Entonces, él puede leer o darle por escrito la señora Irene Vélez a un periodista para que lea todas las victorias, pero en realidad los ecuatorianos sabemos que no es así. Ahora, ¿usted ha hablado con alguien del correísmo, con alguien de la bancada de la Revolución Ciudadana, incluyendo su líder, Rafael Correa? No, nunca, no tengo, no he tenido jamás la oportunidad de conocerle al expresidente, siempre he sido una cuestionadora de los movimientos, tanto del socialismo como del comunismo, por supuesto, porque soy una estudiada en el sistema de desarrollos económicos y conozco que en la historia del mundo hay ciertos modelos de desarrollo económico que funcionaron, otros que no, otros que son fallidos y qué es lo que Ecuador necesita, entendiendo el desarrollo económico y cuál es, obviamente, nuestra naturaleza como ecuatorianos. Quizá el presidente no logra entender eso, ya que él no es nacido en Ecuador, solo los que entendemos que hemos nacido en Ecuador podemos entender qué es lo que pasa dentro y cómo se puede gestionar, obviamente, la salida a esa pobreza y miseria que tenemos los ecuatorianos hoy en día. Verónica, hablábamos un poco de lo que usted pensaba de Daniel Novoa por allá en el mes de octubre, de noviembre y también repasamos lo que ha mencionado ahora, que lo que hace el presidente para mantenerse en el poder es perverso, pero hablando también del expresidente Rafael Correa, ¿cuál es su pensamiento a día de hoy de líder de la Revolución Ciudadana? Ellos no han cambiado, yo tampoco he cambiado, ellos se mantienen en su línea en el que el Estado tiene que dar todas las soluciones, yo me mantengo siempre en mi línea que es importante entender para mí durante tantos años que también he explicado clases a muchos jóvenes la importancia de la libertad, la importancia de desarrollar las libertades individuales de las personas y respetar, respetar los diferentes pensamientos que podemos tener porque en base al respeto se puede construir mejor una nación más sana en donde el pensar diferente no tenga que condenarse sino más bien llegar a soluciones, soluciones que tanto el un lado como el otro lado ven, ¿acaso el un lado deja de vivir la inseguridad cuando salimos a la calle? No, todos los ecuatorianos estamos sumergidos en estos problemas reales que es lo que debería unir a todas las contiendas políticas para debatir y discutir las soluciones a esos problemas Vicepresidenta ahora hablemos del caso Nene en el que está involucrado su hijo Sebastián Abad al día de Sebastián Barreiro Abad el día de ayer el testigo el que denunció el que hizo esta denuncia hizo su testimonio anticipado y relató que los procesados Sebastián Barreiro Abad y Daniel Redrobán que sería su asesor vicepresidenta le solicitaron dinero a cambio de una oferta laboral en esta institución que sería la vicepresidenta el testigo mencionó y proporcionó detalles relacionados a un viaje que habría hecho en un jet junto a usted y junto a su asesor y la familia de usted vicepresidenta cuál es su respuesta a esto lo primero que eso hoy el abogado nuestro porque esto salió ayer y me sorprende grandemente que la fiscalía general pueda prestarse para estos jueces de escándalos recordar en mi caso no hay que se haga un video preparado con el fiscal Carlos Leonardo se me fue el apellido Carlos Leonardo el fiscal que maneja este el caso de mi hijo quien pues me dio transferencia para que la fiscal general a través de un video pase el caso a una fiscal general y cambie el delito a caución cierto nunca he visto una tal propaganda que se preste como se prestó el día de ayer para publicar cierto porque ustedes saben antes que yo eso ya habla mucho de la justicia si esas declaraciones ustedes como periodistas asombrosamente saben antes que nosotros los que estamos defendiendo la causa algo anda mal en la justicia sin duda alguna y este cuento lo que decía ayer después de tres testimonios anticipados tres cada uno diferente al otro que en las próximas horas saldrá a los valdor pujillo hablarles técnicamente a los ecuatorianos de toda esa falsedad que se ha levantado a tal punto que necesitan tres para poder elucubrar seguir elucubrando en algo que ahora ya parece como un jet porque no sé qué es lo que quieren dibujar claramente el prestarse para esto una fiscalía deja mucho que decir ya la confianza prácticamente de los ecuatorianos es en la justicia casi inexistente ocho de cada diez ecuatorianos no creen la justicia y obviamente yo soy una más de la que en este momento pongo a duda que exista en realidad una justicia independiente en este momento si el jet no existe recordemos esto sobre todo a los cuencanos esta emisora llega a los cuencanos de este medio ellos fueron testigos de un ataque que yo tuve al finalizar mi primera campaña la primera etapa de la campaña política donde tuve un atentado el eco 911 me sacó de ese atentado que tuve en la ciudad de cuenca y posterior días a ello recordemos que a esta altura ya falleció el candidato Villavicencio obviamente esos días tuve alrededor de una guarda policial de 20 policías que me acompañaron desde ese momento para resguardar mi seguridad hasta el momento que se ganó y obviamente que se hizo el traspaso a casa militar presidencial ya como vicepresidenta de mi seguridad en este detalle es muy importante porque lo que él llama un jet particular porque suena como a un paseo este medio medio oscuro de acuerdo a ellos pues en realidad fue el aeropolicial subí a un aeropolicial resguardada de la policía para poderme trasladar a otra provincia ¿sí? y pues eso obviamente estaba él porque él trabajaba con nosotros como parte del equipo de comunicación entonces pero fíjese usted para comprobarle a la fiscal ahora espero que me dé también un espacio y me hagan un video también mostrando las evidencias así como lo han hecho con el acusador ¿cierto? y pues que nos permita también a defendernos esperamos que en realidad la justicia sea la independiente porque al tener una jueza prima hermana del abogado que acusa no creo que exista independencia en este momento en el Ecuador vicepresidenta y en el caso de que Fiscalía la llame a usted a comparecer para que dé su testimonio ya sea respecto a este evento en específico que el el denunciante lo llama como un jet que hizo junto a usted y junto a su asesor Redrobán en el caso de que Fiscalía la llame a comparecer usted vendrá acá a Ecuador a hablar al respecto Bueno aclaremos en ese aéreo policial estuvo los policías que me acompañaban mis dos hijos que siempre me acompañan cierto y que los tengo aquí porque siempre es guardado mi papel de madre siempre ha estado en punto de cuidarles un momento tan difícil que hemos pasado los candidatos también recordemos que inicié y terminé con un chaleco antibalá todo un proceso de campaña política y es que resguardaban los policías con respecto al tema de de qué va a pasar este luego en realidad eso dejo a la justicia que pueda convocar iré en el momento que tenga que convocar pero siempre y cuando se cumplan también los procesos porque recordemos que ya este fiscal me había llamado y convocado supuestamente a darme mi versión voluntaria pues déjeme decirle que el fiscal nunca nunca me pudo aclarar en calidad de que me estaba llamando a poder dar esa versión no sé si de acusante no sé si de madre que obviamente la ley está totalmente adversa a esa posibilidad los padres no pueden este de acuerdo a la ley pues declarar contra un hijo y es así hay varias normas y leyes que obviamente esperamos que se cumplan el resto colaborar con la justicia siempre será un agrado sobre todo cuando uno lleva la verdad no teme nada cuando uno lleve la verdad ahora vicepresidenta cuál es cuál es su criterio respecto al papel que está cumpliendo la fiscal general del estado Diana Salazar Mendes en la lucha contra la violencia y contra pues la corrupción en nuestro país creería que debería empezar por casa hablamos de una corrupción judicial es muchísimo más grave porque si la justicia está corrompida que no es toda yo rescato porque en estos procesos he conocido fiscales y jueces probos los he conocido ahora si tenemos la principal fuerza de poder para poner justicia en el país para hacer que la ley funcione porque la forma de establecer justicia es a través de la ley cumplir la ley ahora si los procesos son atropellados atropellan la legítima defensa porque aquí hay otra cosa me convocó el tribunal contencioso electoral donde hay jueces para el 15 de agosto ahora espero que me dejen ir para poder defenderme ya que de acuerdo a caballería yo no me puedo mover de este país porque no hay nadie obviamente quien me pueda sustituir a tan alto cargo que he sido designada ha atropellado mis derechos de descanso cierto como una servidora pública entonces fíjese usted cómo está ahora en realidad yo hablo desde lo que he pasado no existe la justicia una fiscalía que deja mucho que decir en realidad ahora bueno ese es su balance entonces de lo que ha hecho de momento la fiscal general del estado entonces vicepresidenta ahora ecuador necesita paz ejemplo de paz también por parte de las autoridades de los gobernantes una cultura de paz de diálogo ¿a qué está dispuesta Verónica Abad para llegar precisamente a esa paz que pide una gran parte del país que lo que quiere es trabajar invertir vivir disfrutar de la familia vicepresidenta es el diálogo el camino es el diálogo lo sigo insistiendo sigo haciendo el llamado al señor presidente Daniel Novoa a sus colaboradores que todo lo que han hecho innecesariamente malgastando recursos públicos aún usando toda una infraestructura pública que debería estar concentrada en resolver los problemas de los ecuatorianos está concentrada en cómo virarme cómo sacarme del camino todos sus esfuerzos están hacia ello en realidad eso ya es corrupción por supuesto que es corrupción si están usando todos los recursos de los ecuatorianos escasos que tenemos hoy en vez de dirigirlos hacia mejor oportunidad de desarrollo que se sienten a conversar que sean maduros políticos eso es lo que tienen que hacer y siempre estamos dispuestos Javier y Valeria a poderlo hacer y pueblo ecuatoriano siempre voy a decir lo mismo el camino a la paz siempre va a ser el diálogo estamos aquí dispuestas a hacerlo bien vicepresidenta muchísimas gracias por la entrevista un gusto tenerla en un noticias y por supuesto esperamos tenerla en una próxima ocasión muchas gracias Valeria y Javier bendiciones desde Israel a todo mi querido Ecuador gracias muy bien hemos estado entonces con la vicepresidenta de la república Verónica Abad además designada por el gobierno como colaboradora para la paz en Israel son las 8 horas 35 minutos Valeria nos vamos a una breve pausa así es gracias gracias gracias